Bueno, pues la verdad que tengo un partido muy complicado contra un gran rival, Darío, que le da mucha velocidad, sobre todo a la derecha, esconde muy bien también a golpe y bueno, tendré que llevar yo la iniciativa al juego para poder sobreponerme a él y meterle yo velocidad.